Un mensaje bonito porque ahora que ando por acá, en mi tierra, pues tuve la oportunidad de conocer a Abner, ya conocerlo formalmente, físicamente, en persona, a Abner y a su mamá, solamente había escuchado su voz, había platicado con su mamá por teléfono, pero nunca lo había visto. Yo ya tuve la oportunidad de conocer a Abner y quiero contarles que fue algo muy bonito. Yo no sé cómo describirles este momento, obviamente no publico más fotos de Abner, no voy a publicar el rostro de Abner, mucho menos, pero yo no sé cómo describirles este momento que conocí a Abner, porque es un pequeñito de nueve años, que ustedes lo saben, los que nos siguen en este espacio, pues han seguido esta historia muy de cerca. Él fue abusado sexualmente por un sacerdote que ya fue sentenciado a 21 años y 8 meses. 21 años y 8 meses. Un sacerdote que desde el principio se declaró culpable de haber abusado de Abner y que ya había abusado de otros 10 niños, pero no habían tenido el valor, voluntad, fuerza, no sé, llámenlo, que usted le quiera llamar a estas otras 10 familias, de denunciar a este sacerdote. Esperanzas, que es la mamá de Abner, frenó el linchamiento hacia este sacerdote porque quiso creer en la justicia. La justicia le pagó mal, pero al final todo salió muy bien. Y hoy ya conocí a Abner, solo les puedo decir que es un niño, tiene un ángel Abner. Y este pequeñito quiere ser astronauta, quiere ser astronauta y su materia favorita es robótica. Entonces quería compartirles este momento porque además me dio este dibujito y me dio unos dulcecitos que estaré comiendo en el programa mientras ustedes me ven y escuchan. Cierto. Pero me dio unos dulcecitos y este dibujo que hizo él, ahí se ve, ¿no? Abner, como aquí se ve al final, ¿no? Que dice Abner y le pone 23. Y pues yo no quiero más que agradecer y compartir este momento con ustedes. Un momento de muchos que me encantaría tener porque hemos, y tenemos varios casos pendientes por ahí, muy, muy pendientes. Entonces, lamentablemente todavía no logramos justicia en el caso de Daniel. Son muchos casos los que nos faltan. Israel Vallarta, Brenda Quevedo. Nos faltan muchísimos, muchísimos casos por hacer justicia, casos que hemos llevado a la mañanera, casos que todavía no vemos que salga el sol. Y al menos yo sí quisiera compartirles que tenemos esperanza. Hay esperanza. Solamente eso quisiera decir. Hay esperanza. No quiero, no, 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 no damos falsas esperanzas aquí, pero sí creo que podemos impulsar desde nuestros espacios una diferencia. Al menos hacer algo, inclinar la balanza, no voltear la cara y no hacernos los que no sabemos, los que no conocemos, no hacerlos los que no estamos en este mundo, no hacernos indiferentes ante el dolor de los demás. Así que gracias a todos por ayudarnos a poner este granito de arena y a hacer algo diferente. Hoy, hoy conocí a este pequeñito y pues así espero conocer a muchos otros y a muchas otras que han puesto su confianza en nosotros que están exigiendo justicia y que necesitan justicia. ¡Gracias!